Desde la Alcaldía Distrital vienen trabajando detalladamente en la prevención de aquellos viajeros que retornan a la ciudad. Por esa razón se han devuelto a pasajeros que no cumplen con las condiciones protocolarias de ingreso. Nos encontramos acá en el sector La Virgen haciendo un control muy riguroso, porque nadie se nos está escapando. Definitivamente es un control junto con la policía, con la Armada, con todo el equipo de la Alcaldía Distrital, que estamos trabajando 24-7, con turnos de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6, trabajando todos los días y que toda persona que entre debe contar con su permiso. Si no tiene ese permiso, por supuesto debe tener también la prueba del COVID-19 negativa y si no la tiene, se devuelve. Eso pasó el lunes. El lunes pasado llega y se nos acerca un personal, una buseta, proveniente de Santa Marta. ¿Y qué hicimos? Devolverlos, porque a la ciudad nadie entra si no tiene los respectivos permisos. En estas tareas de cuidados al personal que ingresa a la ciudad, se viene realizando en conjunto con personal autorizado y entes encargados en diferentes turnos para lograr con la verificación y autorización del personal a ingresar. Pues pensé que no estaba haciendo control porque venía y veía todo como normal y dije, bueno, ¿y qué pasó? No, no hay control y me preocupé. Pero ya viniendo otra vez de vuelta ya veo que hay control. Entonces ya veo que se ha mejorado. Eso está muy bien, claro, porque con esta pandemia toca cuidarnos. La comunidad no puede molestar, se debe ayudar a controlar. En estos puestos de controles, la comunidad se refirió y dejó claro que estas jornadas son importantes para evitar cualquier imprevisto que pueda llevar a la propagación del virus en el puerto petrolero.